Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy, los beneficios de los alimentos amargos. Los alimentos amargos son una parte importante de una alimentación saludable y vamos a ver por qué. En este video vamos a hablar sobre los alimentos amargos, cuáles son, qué efecto produce sabor amargo en nuestro cuerpo, en cuáles son un gran aliado, cómo se activan esos efectos, sus beneficios y en cuáles casos pudieran estar contraindicados así como sus efectos secundarios. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Si aún no te has suscrito puedes hacerlo en este momento y recuerda que tocando además la campana que está al lado vas a recibir la notificación cuando saque un video nuevo y si te interesa lo puedes ver y compartir, así me ayudas un montón y cada vez veremos más compartiendo información valiosa de bienestar y salud. Sin más comencemos, las hierbas, especias y alimentos amargos tienen muchos beneficios y pueden contribuir en gran medida a mejorar nuestra salud general, de hecho ya había mencionado que son muy buenos para el hígado pero también para la vesícula, el páncreas, el estómago y el sistema digestivo en general. Las plantas o hierbas amargas tienen compuestos como parte de su mecanismo de autodefensa contra los microbios, el daño oxidativo y los depredadores y estos mismos compuestos nos ayudan porque les confiere propiedades antifúngicas, antisépticas, antiprotosuarias e incluso antitumoral. De la misma manera que los compuestos amargos ayudan a proteger a las plantas de influencias dañinas pueden ser útiles en el cuerpo al inhibir el crecimiento microbiano, la oxidación y la inflamación. Suelen tener un efecto muy estimulante y tonificante en el sistema digestivo que es causado por lo que se conoce como reflejo amargo. Cuando se consume algo amargo se desencadena la liberación de una hormona llamada gastrina que apoya y fortalece la función digestiva estimulando la secreción de saliva que es con lo que comienza la digestión de los alimentos. El ácido clorhídrico necesario para descomponer las proteínas y mejorar la absorción de minerales de nuestras comidas. Este ácido también ayuda a destruir microbios dañinos así que tomar sustancias amargas antes de la comida principal no sólo prepara el estómago para la digestión sino que también puede ofrecer cierta protección contra las enfermedades transmitidas por los alimentos o al menos reducir los posibles efectos de los contaminantes que tenga. Estimula la secreción de pexina, una enzima que rompe las moléculas de proteína en pedazos más pequeños, ayudan a absorber la vitamina B12, estimula la producción de bilis lo que mejora la digestión de las grasas de los alimentos y ayuda a prevenir la acumulación de desechos en el hígado. Con el tiempo consumir sustancias amargas en pequeñas dosis y de manera regular termina fortaleciendo todo el sistema digestivo como les dije esto incluye el estómago, la vesícula biliar, el hígado y el páncreas. Sin embargo también tiene el efecto de desencadenar el apetito y de hecho prepara tu cuerpo para recibir alimentos porque provoca contracciones intestinales así que se recomienda que se consuman antes y hasta media hora antes mejor de las comidas principales y no después. En los casos de reflujo ácido también es muy beneficioso que se produzca este reflejo amargo ya que produce una contracción del esfíntero esofágico lo que impide que el ácido del estómago suba. Las sustancias amargas activan mecanismos de reparación gastrointestinal en el páncreas y en la pared intestinal por lo que también podrían ser muy beneficiosas en la prevención o en el tratamiento del intestino permeable que se produce cuando se desarrollan brechas entre las células que recubren la membrana de la pared intestinal dejando pasar sustancias como desechos metabólicos, alimentos no digeridos, bacterias que no deberían volver al torrente sanguíneo sino que deberían ser eliminadas y esto tiene consecuencias importantes en la salud porque se sensibiliza exageradamente el sistema inmunológico que puede atacar al propio cuerpo, a glándulas tan importantes como la tiroides produciendo enfermedades autoinmunes, intoxica al cuerpo, produce inflamación, alergias. Para quienes aún no han visto mis videos anteriores sobre los problemas digestivos acá abajo en la descripción de este video y en la parte final están los enlaces a la lista de reproducción de problemas digestivos para que luego la revisen. En esta serie vas a encontrar varios videos sobre gluten, gastritis, acidez y reflujo, antinutrientes, colon irritable, cómo eliminarlos. También tienes otra serie todo sobre la tiroides la cual puede verse afectada por estos problemas que se ocasionan al sistema inmunológico. Y en este punto te recuerdo suscribirte al canal y tocar la campana que está justo al lado para que te sigan llegando los videos a medida que los voy lanzando. Continuamos, otro de los beneficios de las sustancias amargas es que promueven la secreción de enzimas digestivas que mejoran la descomposición de los nutrientes y esto es súper importante para prevenir los indeseables gases, ayudando además a las bacterias buenas que viven en nuestro intestino delgado lo que también previene la formación de gases. Ahora bien, aunque en el mercado existen tinturas amargas la recomendación es consumir alimentos amargos reales y no a través de tinturas o cápsulas porque el reflejo amargo que estamos buscando y del cual hemos venido conversando se produce mayormente cuando degustas el sabor amargo con la lengua, además de que te beneficias de todas las propiedades nutricionales del alimento real. Como estas sustancias y alimentos amargos son beneficiosas contra la inflamación son muy interesantes para quienes tienen padecimientos como artritis, desequilibrios en la tensión arterial, dolores de cabeza, fiebre. Otras indicaciones para las sustancias amargas son en los casos de la candidasis crónica, la disfunción tiroidea y las afecciones alérgicas como el asma, la urticaria y el eczema. Acá abajo en la descripción del video también les dejo los enlaces a los videos sobre inflamación crónica, cómo controlar la presión arterial, la serie todo sobre la tiroides y la candidiasis cómo combatirla. Son sustancias que tienen un efecto tónico general, estimulan el sistema nervioso, tienen un efecto antidepresivo y mejoran la frecuencia cardíaca. Con el tiempo a través del consumo de este tipo de alimentos y sustancias amargas verás cambios en la función digestiva, lo verás reflejado en la disminución de la hinchazón, de los gases, del reflujo ácido, del estreñimiento, alergias, mejorará la absorción de los nutrientes, vitaminas y minerales de tu alimentación y hasta ayudarán con el control del azúcar en sangre. En el mercado de algunos países existen algunas cinturas amargas que básicamente son extractos concentrados, sin embargo como ya les comenté es mejor que degustes el sabor directamente de los alimentos y mejor aún de las comidas. Con una buena ensalada y le agregas un poquito de rúculo o arugula que inclusive queda muy rica en sándwich o por ejemplo puedes preparar una entrada o una ensalada con endivias, también la chicoria, la escarola, el pak choi, muy común en la comida asiática, en fin creatividad con eso. Poco a poco te irás acostumbrando y al tiempo vas a comenzar a ver resultados, por supuesto acompaña estos consejos con una buena alimentación en general y no exageres en su consumo porque las sustancias amargas también pueden tener un efecto opuesto, pueden suprimir el apetito, producir náuseas y vómitos, suprimir las secreciones gástricas. Son sustancias que ayudan mucho al hígado, a la vesícula, al páncreas y al sistema digestivo en general, sin embargo a pesar de todos sus beneficios y aunque generalmente esas sustancias o alimentos no producen problemas, si se consumen con moderación podrían estar contraindicadas en mujeres embarazadas, personas con úlceras, congestión respiratoria crónica, mala circulación o con el metabolismo lento, así que como siempre visita a tu médico y consúltales si presentas algunas de estas condiciones. Inicialmente y aunque tampoco son comunes pueden producir efectos secundarios como dolor de cabeza, dolor muscular, malestar asociado a la desintoxicación que se comienza a producir y como ayuda a absorber mejor los nutrientes también se pueden absorber mejor las medicinas que estés tomando por lo cual debes estar atento. Lo mejor es incluirlos en alguna entrada o en tu ensalada sin exageraciones, básicamente se resume en consumirlos antes de tus comidas con moderación y de manera paulatina, poco a poco para que tu paladar y tu cuerpo se vayan acostumbrando y siempre atendiendo las posibles contraindicaciones que pudieran tener en algunos casos como las que ya mencionamos. Y bueno amigos, espero que esta información les haya sido útil, me despido, por favor no olvides compartir este video y darle like si te gustó, con eso me ayudas un montón, cada día haremos más. Déjame tus comentarios, son valiosos para mí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao. 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 Chao.